Hola a todos amigos, yo soy Alita y estamos nuevamente con un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos contra las cabezas de Felipe En esta ocasión no han hecho como tipo obi Tenemos que hacer parkour ¡Ah! No, me he caído, me he caído, no, no, no ¿No qué? ¿Qué estoy haciendo? Ok, 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 ya, 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 ok, juguemos bien Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal Y dejes tu like y te muestro lo mejor que verás el día de hoy Y ahora sí, empezamos con esto, miren ¡No! Me he muerto, no sé ni cómo Yo creo que veo una cabeza atrás del pasto Bueno, seguimos ¡No! ¡No, me he vuelto a caer, me he vuelto a caer! ¡No, no, 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 no Les digo que lo han hecho como tipo parkour, obi, en esta ocasión Porque yo me acuerdo que antes las cabezas de Felipe Creo que nunca les hice un video sobre ese juego Pero me acuerdo que era como salir de un laberinto Y que las cabezas no te atraparan Según yo, no había nada así como tipo parkour Pero no me acuerdo muy bien Quizás un poco, nada más era ir pasando puertas, según yo Pero no lo sé Pero ahora me ha gustado muchísimo cómo es este Y pues sí, vamos a ver qué tal está Hay que buscar la salida para poder ir pasando de niveles Miren, aquí están abajo todas las cabezas Sin caernos, no hay que caernos Porque si no, ya saben lo que pasará Bueno, ya hemos pasado el laberinto de pasto Ahora sigamos Ok, estamos aquí como en algo No sé, se ve como si fuera una fábrica metálica No sé qué venga haciendo Ay, es para el otro lado Ok, brincamos No noto que se muevan mucho los felipes Según yo, se movían más antes para perseguirte Pero no sé si es porque no me he caído Miren, aquí están estos ¡Ah! ¡No! Oigan, me muero muchísimo en este juego Me muero muchísimo porque creo que soy muy novo No sé ¡Ah! Era por arriba Que era por arriba para más fácil Aquí brincamos en su cabeza ¡Ay, no, 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 no! Ok, ok, de este lado, de este lado ¡Brinca! Vale Hacemos el checkpoint Ya saben que todos esos cuadritos verdes son el checkpoint Para que si nos llegamos a morir Volvamos a aparecer en ese punto Entonces, aquí brincamos con mucho cuidado para no caernos Veo muy lejos esa plataforma ¿O es para el otro lado? A ver No, creo que sí es para acá Pero sí, sí estaba un poco lejano Pero sí logramos saltar Ahora, nuevamente estamos en el pasto Pero ahora sí están las puertas Que yo recuerdo que sí era el original Pero no lo sé La verdad tiene muchísimo que lo jugué Y no lo recuerdo muy bien ¿Ustedes cómo lo recuerdan? Así como tipo parkour Ovi O Nada más este Como Así como esta parte Como laberinto Ir saltando Estas partes de aquí Y ya Pero no sé Yo lo recuerdo diferente Ven, ven para acá Porque ocupo Ocupo brincar en tu cabeza Vale ¡Ah! ¡No! Me he caído al otro lado Y se ha volteado Y me ha matado No puede ser Ok Vamos de nuevo Vamos allá Ok ¡Brinca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Ok Brincamos 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 Me ha gustado mucho Este nivel Que es como de pastito Me gusta demasiado Se me hace chido Miren aquí está una cabeza gigante Pero les digo que no me persiguen No sé por qué No sé si estén buggeados O si realmente así sea el juego Pero según yo Antes se perseguían demasiado Incluso las cabezas gigantes Pero creo que se está atorado ahí Se ve muy tétrico Oigan estos felipes head Están muy muy tétricos Vale Aquí llegamos a una parte un poco oscura Tengo una lámpara Tengo una lámpara Ok Pero espérenme Espérenme Déjenme Subo aquí Y ahora sí Ya me la puedo poner Ahora sí ya Vale Está muy complicado brincar en estas partes Porque es muy fácil Morirnos ¡Ay! Que viene la cabeza Que viene la cabeza No, 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 no Ok Ok, ya hacemos el checkpoint Por si acaso me llego a morir Ok, yo creo que sí O ese se ha muerto ahí Entonces No hay que entrar por ahí Por aquí miren Ok Por aquí era el lugar correcto O no si todos lleguen a lo mismo Pero bueno Supongo que por ahí era más fácil Yo estoy siguiendo a este chico Es un poco difícil brincar aquí Porque están las plataformas Muy juntas ¡No! Que me he caído Que me he caído Miren Están demasiado juntas Entonces es un poco complicado Brincar aquí Pero sí se puede Sí se puede Ok Me molesta un poco Traer la lámpara Siento que Que me marea un poco No sé No sé ustedes Pero a mí me marea Un poquito la lámpara Entonces ahorita ¡No! ¡Me caí! ¡No, no! ¡No! Bueno no pasa nada Porque tenemos el checkpoint Entonces Hay que procurar No caernos Porque yo soy muy torpe Ustedes Si lo juegan Jueguenlo bien Porque yo la verdad Soy un poco torpe En este tipo de juegos Ya no voy a poner la lámpara Porque me marea un poco Miren Aquí hay una cabeza Súper chiquita Voy a quitar la lámpara Yo creo un poquito Ahorita Porque me está mareando Un poco esto Prefiero jugarlo Como sin la lámpara ¡Ah! ¡No! No sé qué hice ahí Casi me muero Casi me muero Ok Vale Ahora es hacia acá ¡No! 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 Ya ven Es que también la lámpara Les digo que como que Afecta mi visión Entonces no me la voy a poner No me la voy a poner Les puse un filtro ahorita aquí Para que no vean tan oscuro Espero que se esté viendo Un poquito clarito O que estén viendo bien Porque sí se veía muy oscuro Pero pues yo me lo quise pasar Así sin lámpara Porque pues me mareaba un poco Vale Ahora estamos en esta especie Como de ácido verde ¿Ya lo vieron? Está muy cool Pero bueno Sigamos ¡Bincamos! ¿Qué? Güey Sí, sí Sí brinqué bien Sí brinqué bien Bueno Otra vez Vamos allá otra vez Ahora me voy a ir por acá Por la esquinita Para que no me pueda Como morir En esa parte del ácido Porque sí Según yo había brincado bien Pero bueno No sé qué ha pasado ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Obvio, obvio me iba a morir No Bueno Ok Con cuidado Ahora sí hay que hacerlo con cuidado Vámonos para acá Porque ahí estaba la cabeza ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! Ok Ok Esta línea larga azul Es el checkpoint ¿Ok? Entonces Como ya he pasado por ahí Ya lo he picado Pues ya Se me guarda automáticamente Si me muero Esa parte Y ya aparezco ahí Aquí Ok Esto Me parece que está fácil No veo muchas cabezas Miren Solo hay como dos cabezas ¡Ay, ay, ay! Casi me caigo en el ácido Bueno Aquí Brincamos en los cubos No hay muchas cabezas En esta parte Más bien Es intentar no caerte Hacia abajo Es eso Porque cabezas No hay muchas Bueno Miren, aquí Aquí hay algunas Pero son pequeñas No son tan grandes Pero También son rápidas Ok Aquí vamos a pasar Con mucho cuidado ¡No! Se cayó ese Se ha muerto Se ha muerto todo Ok ¡No, no, no, no! Ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale, lo hemos conseguido Lucha de jefe ¡No, chicos! ¿Ya estamos? ¿A poco ya lo pasamos completo? Según yo no Bueno, no sé Porque es la primera vez Que lo juego Pero ahora vamos a luchar Contra el jefe Felipe A ver qué tal Está muy pequeña Su cabeza, ¿no? Yo lo veo muy pequeño Ok ¡Qué miedo, güey! Su risa ¡No! Yo pensaba Yo pensaba, güey Que era pequeñísimo Se veía más chiquito Es una cabeza gigante No, 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 no Es muy rápido Es muy rápido Hay que irle disparando Pero no me da oportunidad Porque se me pega ¡Vean! Se me pega demasiado Entonces lo tengo súper cerca Me va a matar No, 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 güey Me va a matar Me va a matar Es que se me pega Demasiado No me da oportunidad De dispararle O sea, le puedo disparar Hacia atrás Pero está complicadillo, ¿eh? Porque se me pega muchísimo Miren, lo tengo súper cerca No, 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 no Salieron un buen de felipes, güey ¿Cómo quieren que pase esto? ¿Cómo quieren que pase esto? Miren todos los que tengo O sea, miren cuántos son No, no inventes Esto sí está Para alguien más pro que yo Yo estoy medio knob Y quieren que pase esto Pues, ¿cómo crees, güey? A ver Ok, se le queda la vida Donde se la hemos dejado Pero estos felipes pequeños No me dejan acercarme Entonces vamos a Tenemos que irlos esquivando Porque sí está un poco complicado Al que le quiero dar Es al rey felipe O sea, no a No a los felipes normales Solo al rey Para poderlo vencer Los otros no me importan mucho Pero pues no me dejan hacer mucho Tampoco No, 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 no O sea, según yo estoy disparando Pero ahora no Me he vuelto a morir Estoy disparando a lo puro, güey A ver si alguna le da Estoy disparando nada más Ok, es que se me pega demasiado Les digo que se me pega demasiado Bueno, pensándolo bien No es tan difícil No es complicado Una vez que agarras como el show No, no es complicado Nada más hay que ir evadiendo a los felipes ¿Ok? Desaparecen después de un tiempo No están en toda la partida Miren, ahí ya desaparecieron Y ya le puedo pegar El problema es cuando se me acerca demasiado A eso Ese es el problema Y se me pone la pantalla como borrosa ¡Listo! Ok, lo hemos conseguido ¡Ganaste! Bueno, ganaste Vaya, lo hiciste Ok No te olvides de darle me gusta al juego Y también ustedes denle me gusta a este video Y suscríbanse a mi canal, por favor Ese es tu final feliz Los felipes restantes perdidos De esperanza Sin regla Sin nada Finalmente parece que se detuvieron Finalmente Puedes vivir en paz Ok Pues que esperas ¡Oh! ¡No! Pensaste que este era el fin No No, wey No te creo Bueno Era obvio Porque Pues eran muy pocos niveles La verdad No lo pasamos rápido No nos tardamos mucho En pasarlo Entonces pues era lógico Que iban a seguir Más niveles Ahora tenemos que Derrotar a Felipa La reina de hielo Así que si quieres ver La segunda parte Donde vencemos a Felipa Recuerda darle like a este video Y comentarme si quieres ver La segunda parte Y yo con mucho gusto Se los hago ¿Ok? Ok Y hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy chicos Recuerden que si este video Les ha gustado No se olviden de dejar su like Y suscribirse a mi canal Yo los quiero Los veo en un próximo video Bye Bye